la comisión de Junkamigo y por favor ya en la oportunidad para que puedan ya visitar un puesto por puesto por favor Adelito, empieza la comisión de Junkamigo y estén listos para que puedan yo no hay problema con recha, listo ya 5 minutos que yo me maten, ajá, Javich señoras y señores Javich, ajá ya, señoras y señores, Javich el Internacional, ajá ya, atención señoras y señores, desde la tierra de Monas, ajá, 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 ajá desde la tierra de Monas, no sé qué es acá Javich, no sé qué es acá atrás Javich, 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 ajá Javich, en este tiempo, a paro, a piste, mala cuidado, cuidado ajá, cuánto, cuánto 60 puntos, caramba Javich, ajá que tal, caramba, esta vente de muchachos, ajá Javich, caramba, tierra de Monas ajá, por otra selva, de la selva, de la selva central, ajá un po' ha llegado hay va, ahí va, atención Javich, señoras y señores Javich, el Internacional, ajá ajá, 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 ajá Ajá, ahí está, gracias, justo, preciso, hermano, de grito, ¿qué es como tú, hermano? Si tú no sabías, ¿qué sería la vida? ¿Qué sería la feria, hermano? Ajá, vamos a ver, a paro, a piste, vamos a Habitat Internacional, señores, ahí, señores, ahí está, señora, ahí, señora, atención, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí, suéltalo. Ajá, 80 puntos, fuerte, un abrazo a Habitat Internacional, el animador de este evento extremo de la competencia o del moto freestyle.